¡Vamos a cruzar! Quédate conmigo, tú que eres amigo, tú que me conoces, tú que me refieres. Quédate conmigo y bébete otra copa, que quiero contarte, ya no sé yo qué es lo que es yo, pa' que no quieras mírame, sabrame. ¿Qué es lo que es yo, pa' que mis hijos no me hablen? Tú sabes bien que yo jamás la traté mal, que yo no fui una bebé, casi en la mar, que poco a poco a mí me está matando y ya no puedo más. ¿Por qué así es esa mujer? ¿Por qué tiene que portarse así conmigo cuando te dice lo que le dice a mis hijos? ¿Por qué así es esa mujer? Que le doy lo que me pide y Dios lo sabe, solo quiero ver a mis niños algunas tardes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!